Hola amigos de ViteShop, bueno tenemos una antena wifi internet por medio de USB, es el modelo Diamond de 1500 metros, es compatible con cualquier versión de Windows, también de Linux, en todas sus versiones ya sea Bainy, Backtrack, etc. También es compatible con el sistema operativo de Mac OS, tiene dos antenas direccionales que te dan un total de 36 dbi, puedes hacer transferencias de datos hasta por 54 megabytes por segundos, viene con sus CD para instalar los controladores en la computadora. Ok, abramos este producto. Ok, aquí vemos una antena, aquí otra antena, aquí en medio tenemos otra antena, aquí se conecta el cable USB, aquí una antena de esas que sacamos y aquí la otra. Influye su cable USB, manuales, aunque no los necesitamos ya que es muy sencilla la instalación. Y su disco con los drivers, ya sea para Mac, para Windows, para Linux, etc. Aquí vienen todos los drivers. Bueno, ok, gira hacia los lados, hacia adelante, hacia atrás y las otras antenas giran hacia arriba y hacia abajo, dejarlas pongo. Ok, aquí yo ya instalé las dos antenas, se pueden ubicar como ustedes quieran, ya sea para los lados o para arriba, que es justo de ustedes, dependiendo de donde tengan las necesidades. Bueno, conectan el cable mini USB de este lado y el otro extremo a la computadora. Pero antes de conectarlo, vamos a la computadora para instalar los drivers que vienen aquí en el disco. Ok, como pueden ver, yo ahorita no tengo nada conectado, no tengo Wi-Fi ni Ethernet conectado. Bueno, insertamos los discos de driver en la unidad de lector de discos y regresamos. Ok, ustedes van a abrir el disco y van a ver estas carpetas. Se van a meter en esta carpeta. Le dan doble clic. Ustedes van a seleccionar el 3070. Ustedes eligen si tienen desde versiones XP hasta vista o Windows 7. Los de Windows 7 son compatibles con Windows 8 y Windows 8.1. Abrimos Windows 7. Esta computadora tiene ahorita instalado Windows 8.1, entonces es compatible. Ejecuto el programa. Al ejecutar el programa, usted se va a abrir esta ventanita. Le dan que sí. Ok, a mí me sale esta ventana porque yo ya había instalado esta aplicación. Pero ustedes le van a dar en siguiente. Yo voy a seleccionar en sobreescribir todo lo que ya había instalado y se va a empezar un proceso de instalación que es muy rápido. Una vez que termine, regreso. Ok, una vez finalizada la instalación, les va a salir esto. Ustedes nada más le dan en finalizar. Y listo, ya tienen instalados los drivers de la antena. Lo único que tienen que hacer es ahora conectar el cable USB a la computadora y ya les va a aparecer el icono de Wi-Fi. Ok, ahora que ustedes ya instalaron el programa y conectaron la antena por USB, se va a quitar el logo de que no había ninguna conexión. Ustedes le dan aquí. Y ahora como pueden ver, tengo muchísimas redes Wi-Fi. Antes solo me llegaban dos o tres redes. Y ahora como pueden ver, tengo muchísimas. Y todas en full. O sea, están completamente llenas. Están en cinco rayitas todas. Ok, seleccionan su red Wi-Fi. La mía cesta. Le dan en conectar. Y ponen su contraseña para acceder. Yo voy a poner mi contraseña igual un. Y listo. Bueno, ya se conectó a mi red de Wi-Fi. Ustedes lo van a hacer con su red. Y bueno, como pueden ver, ya tengo Wi-Fi. Esta antena es muy poderosa, ya que a mí solo me llegaban como cuatro o cinco redes. Y ahora me llegan más de treinta. Entonces, para eso sirve, para que ustedes puedan recibir la señal con muchísimo mayor potencia y puedan recibir más redes o simplemente si ustedes están lejos del router, les pueda llegar la señal. Esta antena Wi-Fi llega hasta mil quinientos metros de distancia. Todo eso, bueno, eso es en un lugar plano, sin paredes ni nada. Ya con paredes incluye mucho, pero aún así se siguen llegando muchísimas redes Wi-Fi. Bueno, esto fue todo con la antena Wi-Fi USB modelo Diamond mil quinientos metros. Gracias.